... Después de evaluar la problemática que hay de alimentación en la Argentina, un país que produce alimentos y que tiene lugares donde hay desnutrición. Nosotros hicimos una investigación y por datos propios y por datos que son de público conocimiento, hay un 30% de alimentos que antes de salir a la venta, es decir, en la industria, por un problema de marketing, por un problema de packaging, pasan a ser destruidos. Ese 30% de alimentos hoy lo vamos a recuperar y lo vamos a distribuir. Es alimento en condiciones de ser consumida. Una bolsita que salió rota o la marca que salió corrida. Y lo otro es recuperar alimentos de los supermercados que están a 10 o 15 días de fecha de vencimiento e inmediatamente entregarlos a los comedores que ya tenemos previamente clasificados. Con esto vamos a aproximadamente sumar un volumen de 40 o 45 comedores que hoy están recibiendo el 50% de lo que demanda cada comedor y además vamos a clasificar por edades, chicos, adolescentes, mayores y ancianos y qué tipo de alimentos necesitan. Vamos a tratar de que el alimento sea retirado del Banco de Alimentos, paguen una colaboración voluntaria por ese alimento y así nosotros podemos mantener la estructura del banco que es una estructura administrativa y operativa bastante pesada. Pero la realidad es que vamos a cubrir una demanda y una carencia que hay en la ciudad de Rosarina de alimentación con cosas que se paga para destruir, se paga para tirar comida que está en condiciones de ser utilizada. Así que ese es nuestro principal objetivo. ¿De qué se trata esta colecta que se llama Sumá uno más a tu mesa? Se pide colaboración a los clientes del supermercado y se le pide la colaboración de un alimento no pecedero que ahí los tenemos azúcar, leche en polvo, arroz, fideos, aceite, harina para luego ser distribuidos a las organizaciones beneficiarias que atiende el Banco de Alimentos. Cuando hablamos de beneficiarias estamos hablando de centros comunitarios, de hogares, de escuelas, de instituciones formalmente constituidas que hoy en día brindan un servicio de alimentación, o sea, dan alimentación a gente que realmente lo necesita. Y bueno, ahí es donde se arma toda la cadena y donde el banco logra hacer un nexo entre las empresas que aportan el alimento y nosotros nos garantizamos la transparencia, garantizamos el buen manejo de todos esos alimentos para que llegue realmente a la mesa de los chicos que lo necesitan y también de públicos de otras edades, de jubilados, y bueno, trabajamos en ese sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!